Y el sistema municipal DIFETLANEPANTLA, que preside Mari Gómez, recibió mención especial en la entrega de reconocimientos de prácticas de transparencia proactiva 2024 por el programa Salud y Educación de 10, iniciativa única a nivel nacional. El alcalde Tony Rodríguez y la presidenta honoraria del DIF, Mari Gómez, recibieron esta distinción por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Infoem, confirmando así la transparencia con la que se conduce el organismo. En la ceremonia, los comisionadores del Infoem, en el caso de José Martínez Vilchis, Guadalupe Ramírez, Sharon Morales y Luis Gustavo Parra, resaltaron la participación de las instituciones que recibieron este reconocimiento, ya que refleja el interés que tienen de impulsar una nueva manera de publicar información relevante para la sociedad, es decir, va más allá de lo que son sus obligaciones de manera común. El programa Salud y Educación de 10 es una iniciativa municipal mediante la cual se brinda servicios de atención a la salud visual, bucal, auditiva, ortopédica, nutricional y psicológica a alumnos de nivel primario de todas las escuelas del municipio de Tlalepantla, fomentando así la cultura del autocuidado en niñas y niños. Esos servicios se brindan directamente en las escuelas, valorando la manera personalizada a cada uno de los niños, previa autorización de sus padres y en caso que se requieran lentes, plantillas ortopédicas o auxiliares auditivos, se les otorgan de manera gratuita. Cabe señalar que para otorgar el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva 2024, también se tomó en cuenta que las instituciones cumplirán correctamente con su página de Hipomex.